Hola que tal amigos, estamos aquí en Mañosos comiéndonos una nieve con doña Mary Oye, nos estaba contando la historia de que tenía una chiva mañosa Ah si, me iba a lavar y lavaba todo el día y a medio día para no ir a comer Le mamaba la chiva Y luego el ratito Y no le daba asco Ay, está bien rica la leche de chiva Pero mamarle, no le daba asco Bueno, me echaba el chorro en la boca, no le daba asco Porque, pues no, está bien rica la leche Tremenda, tremenda largución ahí mamando de una chiva Y luego ya que se pasaba la hora que ya habían comido los demás y no iba yo Iba mi mamá y me decía Oye, mi hija, ¿por qué no fuiste a comer? Y luego le decía yo No, pues ya tomé leche de la chiva, ya le mame a la chiva Y ya me decía, ay bueno, pues tú estás atrasada ¿Por qué no fuiste a comer? No, yo ya tomé leche de la chiva Y a poco con eso se llenaba Ay, que no te hacía daño Que esa no se pasa Siempre nos acostumbramos a tomar leche de chiva recién nos dañaba Pero no era porque por eso que luego dice que se ponía muy bomba Siempre tomábamos leche de chiva y agarramos un vasón así grandote cada uno y luego medio el vaso Y en la noche ni quien las aguantara Cállate Y luego ya le echábamos, la poníamos a calentar y le echábamos sopas de tortilla A que hirviera allí con la leche Ay mira, estaban bien ricas las sopitas de leche Allí hirvías con la leche Las sopas de tortilla Y ustedes se preguntan de dónde salí tan mañoso Y éramos tan felices tomando leche de chiva Pero cuánta leche le tomaba la chiva cuando iba a lavar Ah, pues nada más a medio día le mamaba la chiva Es que no tenía chivito, yo era el chivito Se le murió el chivito, no sé qué pasó El caso es que nada más tenía la chiva Se la había comido en barbacoa Ay sí, y entonces como yo le seguía mamando a la chiva Pues seguía teniendo leche Pero cuánta más o menos era un litro el que se tomaba Como medio, 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 medio ¿Cómo está eso? Como medio metro de leche Como medio litro de leche Ah, si imagínense esta Tamañosa Tomaba medio metro de leche Con razón le dicen doña metro Yo creo que por eso no crecí Porque tomaba mucha leche de chiva Mejor me hice más ancha Por eso nuestra amiga Reina Rosas Le dice doña metro Porque doña Ya se acaba de descubrir Que ella no pone No come ni por kilo Ni por litro Ella come por metro Tomaba medio metro de leche Se pasó, oiga ¿Cómo que medio metro de leche? Pero aún así medio litro es mucho, ¿no? No le hace yo con eso tenía Para no ir a comer a la casa Y seguir lavando Y solo una vez le quitaba leche Sí, nada más a medio día Que me daba hambre Porque me estaba lavando Y para no dejar de lavar ¿Cómo la ven con las historias De doña Merria, amigos? Es que como estaba lejos El arroyo de la casa Pues iba a perder mucho tiempo Para ir a comer Y luego regresar otra vez a lavar ¿Pero no estaba tan lejos? ¿O hasta dónde se iba a lavar? No, no estaba muy lejos Allí en el arroyito chiquito Y a veces allá en el otro Ay, pues está bien cerquita Es que no Sí, pero a mí se me hacía Mucha pérdida de tiempo Ir a comer Están bonitos esos arroyitos Yo me acuerdo Era ahí cerca Donde había un pozo Sí, allí Tan rica el agua de ahí Bien fresca Yo tengo mucha sed ¿Por qué la nieve Dará sed a ti? ¿No te da sed? Sí Yo cuando como nieve Me da mucha sed Se supone que es fresca Porque la sed Pero está muy dulce Por eso da sed Y lo veo tomando Medio metro de leche No hay nada Como la nieve de vainilla A mí es la que me gusta Las otras fáciles Vamos cambiándola Ay, ya casi me la acabo Le acabo otro tanto Y tú ya no sigas Pues te voy la mitad Vamos a hacer cambios Usted me da toda esa Y yo le doy esta Como cuando Domino A mis tías que les cambiaron las paletas Es que nos compraban Nos compraba una paleta Cada quien cuando podía Cuando podían nos comprar Una paleta Cada quien Ustedes A mis hermanos Y a mí Entonces Yo creo que estoy Hableable con la bocona abierta Porque me tapa Ese de la boca Y ni me doy cuenta Si se me ve la comida La nieve Entonces Pues los más chiquitos Obviamente Pues chupaban Más despacito La paleta Se consumía menos Y cuando las de nosotros Iban muy aventajadas Se les decíamos Que nos la cambiaran Que es que las paletas Más chiquitas Duraban mal Las decíamos Y como yo no sabía eso Ustedes lo hacían A las escondidas Y se las cambiábamos A Tere y a Betty A Tere y a Betty Se las cambiábamos Juan y yo O Alme y yo Y ya pues Bien mañosotos Comiéndonos Otra vez Una paleta Casi nueva Y otra vez Los alcanzábamos Los lambruscos Se nos volvió a acabar Y otra vez Le decíamos Miren ya ven Que si era más Más la paleta Más chiquita Y se las volvíamos A cambiar Juan y pues nunca Se comían ellos Una entera Y Tere y Betty Bien creídas De que si era cierto Que las paletas Más chiquitas Duraban más Pero todo Esa es herencia Doña Merga Amigos Que siempre Fue muy mayosa Es cierto ¿Y cuándo vas a hacer Tía hermana De usted no? Si mi hermana No pero a la que le daban Las nalgadas No era una viejita Que se estaba con nosotros Ay a una viejita Pero como estaba Esa viejita La tía Tula La tía Tula La tía Tula Si doña Tula Mi hermana No podía dejar nada Sin lavar Toda la ropa La lavaba Nada más Se dejaba La ropa Que traía encima Y en la noche Que estaba haciendo frío Pues ella tenía frío A raíz A raíz Y luego A veces a raíz andaba Se levantaba el vestido Para calentarse Volteaba para la luna De las pontes Y mi hermana Aprovechaba y iba Y le daba unas buenas Navigadonas ¿Qué hacía la viejita? Pues se soltaba riendo No se enojaba Es que era bien vaga Ella la viejita también Y luego cuando De repente Se le salían unos Punes Unos punes Decía Ahora sí Ya me arreglé Y le salían Unos aeronazos Y luego Ya se quedaba A mi gusto Ya se había arreglado Ya pues Ay no También andré a la hija No hombre Si doña Mary Tiene muchas historias Amigos En otro video Le vamos a decir Que nos cuente Otras historias También que nos cuente Las de Alejandrina La colorada Y luego la vez que mi abuelita Fijo con un molino Pues hay muchas historias Y luego cuando Cuando según manejaba un camión En un sueño Ah Sí También esa historia Nos la tiene que contar Pues muchas gracias amigos Por habernos acompañado en este Y no nos vio nadie Hoy por lo pronto Hoy por lo pronto Nos tocó llegar Comiéndonos una nieve Para mitigar La calor Dijo Lindia María Y pues ya mañana Estrenamos ese video Díganles que no se lo pierdan Doña Mary No se lo pierdan Quédense en suspenso Y todo aquí Por la señal De Imagina Estudio Y vamos a terminar Con la frase Doña Mary Oh yeah Baby Adiós amigos Adiós Adiós